... Alcaldesa, el domingo también, su partido, el Partido Socialista, celebró una asamblea local, entiendo que de cara también, ¿no?, a los comicios, de cara a este año del 2023, ¿cómo fue esa asamblea? ¿Cómo me lo puedo contar? Pues una asamblea donde la maquinaria del Partido Socialista se está empezando a engrazar, como suele ser habitual en época de campaña, y lo que se aprueba, pues entre otras cosas, aprobamos el equipo que va a redactar el programa electoral, el equipo que va a trabajar para elaborar las listas y la metodología de trabajo que el partido pone en marcha cada vez que se va a desarrollar una campaña electoral y se acercan las municipales. ¿Estás pensando ya en esas personas que la van a acompañar? Sí, estamos pensando, claro que sí, 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 sí. ¿Y cuándo conoceremos? Pues en nuestro calendario tenemos que el 12 de febrero vamos a celebrar la asamblea y ahí en esa asamblea vamos a dar a conocer el nombre de las personas que conformarán la lista municipal del Partido Socialista. Y el 12 también de marzo, siguiendo ese calendario, pues la asamblea del Partido Socialista aprobará el programa electoral. Para el diseño de ese programa electoral lo que estamos haciendo es reuniéndonos con los colectivos, como uno puede decir de otra manera, en un proceso de escucha activa para saber estos colectivos, estas personas, estos líderes de opinión qué piensan de Palma del Río, qué esperan de Palma del Río porque lo que el Partido Socialista quiere hacer es precisamente diseñar un programa que responda a la realidad de Palma del Río. Por eso estamos ahora teniendo reuniones con diferentes colectivos en un proceso, como digo, de escucha activa.